La Luz La Luz Un abrazo silencioso a tiempo sana Lo que significa de verdad Saber estar lo que valen diez minutos de soledad Lo que cuesta darse cuenta Que los golpes te atraviesan y te hacen ser Todo eso lo aprendí por vos Todo eso lo aprendí con vos Que la noche más larga se pueden llenar con canciones, recuerdos del alma Todo eso lo aprendí por vos Todo eso lo aprendí con vos Todo eso Lo aprendí con vos Yo aprendí que lo que falta nos hace totales Que ser valiente es entregarse por convicción Que equivocarse alguna vez vale la pena Y que fluir es más difícil Y que pelear Aprendí también que hay seis millones de verdades Que la estadística no siempre tiene la razón Que el universo es matemática y misterio Que no hay fuerza más intensa Que el amor Lo que significa de verdad Saber estar lo que valen diez minutos de soledad Lo que cuesta darse cuenta Que los golpes te atraviesan y te hacen ser Todo eso lo aprendí por vos Todo eso lo aprendí con vos Que la noche más larga se pueden llenar con canciones, recuerdos del alma Todo eso lo aprendí por vos Todo eso lo aprendí con vos Todo eso Todo esto Lo aprendí con vos Todo esto Lo aprendí con vos Todo eso Todo eso lo aprendí con vos Todo eso lo aprendí con vos En la noche más larga se pueden llenar con canciones, recuerdos del alma Todo eso lo aprendí con vos Todo eso lo aprendí con vos Todo eso lo aprendí con vos Todo esto Lo aprendí con vos Lo aprendí con vos Todo esto lo aprendí con vos Lo aprendí con vos